Continuamos con la palabra de Rafael Zamora, el director médico del PAMI. Nos estabas contando, Rafael, acerca de las prestaciones que va a tener el hospital. Así es, buen día. Bueno, para nosotros es muy importante abrir un hospital en esta área porque va a ser un centro de derivación de alta complejidad. El hospital va a contar con cardiocirugía, cirugía cardiovascular intervencionista, con neurocirugía, con cirugía oncológica, con cirugía traumatológica, que son prestaciones realmente de alta complejidad y no son fáciles de conseguir en el área. Y además con un ambicioso proyecto ambulatorio que va a contar de una clínica de diabetes y con un proyecto especial para nuestra población, que nuestra población es adulta mayor, es frágil y muchas veces tiene varias enfermedades crónicas, que se llama Casa Médica, que va a estar especialmente dirigida para la atención ambulatoria de esta población. Son tal las demandas de alta complejidad de la población de la zona que tiene una capacidad instalada y una capacidad de servicios muy por debajo de las necesidades que realmente nuestro principal foco de atención va a ser justamente la población de la zona. Entendemos que muchas veces los hospitales municipales, municipales y públicos en todo el país, no solo en la zona, son como un gran buffer conteniendo los déficits prestacionales de cualquier prestador del país. Evidentemente, en tener un hospital de esta magnitud, tanto en el ambulatorio como en las prestaciones, que son muy difíciles de conseguir y contener, va a significar un alivio en el área.